familiares de las víctimas en el atentado al casino royal no descansan en la intención de mantener vivo el recuerdo de los que se fueron aunque otros prefieren ya no recrear las imágenes de ese 25 de agosto del 2011 a cuatro años de la agresión al casino royal hecho en donde fallecieron 52 personas inocentes el recuerdo de la tragedia continúa sin descanso ya casi todos lo aceptamos y no se olvida lo aceptamos aprendes a vivir aprendes a vivir con esa nueva manera porque por ejemplo para nosotros pues nuestra madre hacía intensidad de cosas sin descanso mientras de esta familia que de uno vivo ahí habrá flores para mi madre cada 25 de agosto mientras dios nos dé vida aunque ellos no quieran estaremos presentes llevándole el recuerdo a nuestros seres queridos que no los mataron bueno lo que yo recuerdo este de lo que pasó hace cuatro años un caso muy lamentable yo llegué al lugar cuando ya este entonces mi capa el anterior comandante ya estaba ahí ya estaban en algunas unidades yo llegué en uno de los cabos de escalera y bueno al llegar pues vi la magnitud de tal este siniestro y al mismo tiempo vi la desesperación de muchos familiares de las gentes que estaban ahí de que primero que eran supuestos pero muchos gritaban que ahí estaban y estaban y este inclusive gente que había salido de afuera digo perdón de la parte de dentro ahí se encontraba y hay gente que decía que está desafortunadamente para nosotros y muy frustrante ella era imposible la entrada a ese lugar para mí es doloroso platicar de esa cuestión imagínense para los familiares para ser más duro todavía entonces yo creo que a lo mejor no les estamos ayudando a olvidar su tragedia que es imposible casi este que lo olviden eso es un ser humano es un familiar hermano un padre una madre y yo creo que para mí este como se dice la palabra ayudamos a que no los olviden no son, no los van a olvidar La entrada principal sí estaba... no se veía nada, estaba llena de humo. En realidad fue mi primer incendio a magnitud grande y en sí el más pesado, más difícil, un poquito más difícil porque era la primera vez que me tocaba un incendio tan grande. Sí lo superas porque es parte de tu trabajo, pero te queda el recuerdo, te queda un poquito de eso. No platico mucho porque por lo mismo de que empiezan a platicar y se preocupan, pues no me gusta comentar mucho de esto, sí, esto queda el recuerdo en la memoria. Algún día ya no nos vamos a acordar, no digo que lo superé al 100%, pero no me gusta hablar mucho de ese tema desde hace dos años que a mí me marcó mucho mi vida, así como en lo personal cambió toda mi vida, o sea, totalmente dio un giro de 360 grados y hasta ahorita actualmente créeme que sí lo cuento, no con orgullo porque realmente es algo que no me gustó en la forma en la que entré aquí, pero sí agradezco mucho a las personas que hicieron esto posible. Creo que esta es mi vocación porque hasta ahorita este es el trabajo en el que he durado más tiempo y que me ha gustado y no he tenido ninguna falsa y todo, te lo juro. Siento que pues es algo que pasa y que nunca va a cambiar nada porque marcó la vida no nada más de las familias, de las personas que fallecieron en ese momento, sino que todos nos volvieron porque pues así como se habla ahorita de mí, se hablan también de ellos, no nada más nosotros o sus familias, sino muchas gentes en muchos estados, países, fue noticia mundial, o sea, creo que es algo que va a quedar en la historia y siempre se va a recordar a esa gente, buena o mala, como haya sido, y siempre va a estar en las memorias de sus familiares, igualmente de uno porque pues como me marcó a mí, mi vida, creo que a los demás igual.